Hola, soy Cristian Andrés Toro Muñoz, estudiante de la Seminical de Restrepo y Puerta, la cual está ubicada en Copacabana, Antioquia, y voy a leer un fragmento de Las luces como el agua de Gabriel García Márquez. La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine, los niños, dueños y señores de la casa cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombella encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de la luz, dorada y fresca como el agua, empezó a salir de la bombella rota y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a cuatro palmas. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Toto me preguntó, ¿cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón? Y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces. La luz es como el agua, le contesté. Uno abre el grifo y sale, de modo que siguieron navegando los miércoles en la noche, aprendiendo el manejo del cestante y la brújula, hasta que los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles de tierra firme. A mí me gustó mucho este fragmento porque me parece impresionante como en una sola noche pueden pasar tantas cosas, como bien sea unos niños navegando por su casa y que cuando lleguen sus padres estar como si no hubiera pasado nada, dormidos. Muchas gracias.